Vamos a hablar con Ricardo Patiño, Ricardo Patiño fue Ministro de Economía y Defensa y también fue Ministro de Relaciones Exteriores, donde conoció a Julián Assange de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa allí, entre 2007 y 2017. Ricardo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde de Argentina? Te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿qué tal amigos? Gusto de saludarlos, mucho gusto de estar con ustedes, saludar a la audiencia argentina, pueblo queridísimo para los ecuatorianos. Muchas gracias, igualmente de aquí para allá. Bueno, ¿qué sensaciones y qué tenés para decirnos sobre este tan duro momento de Julián Assange? Mire, es una noticia dolorosa, dolorosa, por la persona que es afectada como Julián por su familia, querida por sus hijos, por su esposa, por su madre, a la que también conociéndose, estuvo con nosotros en Ecuador. Y, pero adicionalmente, lo doloroso de la noticia por ellos es por un concepto, por un principio universal alcanzado después de un tanto tiempo de lucha y es por la libertad de expresión. ¿Qué golpe tan grande para la misma? Saber que una persona que reveló asesinatos atroces, acciones contra la humanidad de miles de personas, ahora esa persona que revela, que hace conocer al mundo los destrozos que provoca el gobierno de los Estados Unidos, porque no me van a decir que es un funcionario, un militar, un soldado, no, son acciones de política pública de los Estados Unidos y en muchos países del mundo. No es una casualidad, no es un error que alguien cometió, no, se trata de una acción concertada del gobierno de los Estados Unidos para violar los derechos humanos de los pueblos en general. Esa libertad de expresión es la castigada, es la sancionada, es la apresada. Esto es lo que estamos viviendo, querido amigo, lamentablemente, y el mundo debería de levantarse para reaccionar ante lo que estamos viviendo. Ricardo, vos, mientras eras canciller, bueno, tú tuviste una relación con Julián, ¿vos seguiste hablando con él una vez que dejaste ser canciller? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? Bueno, después de terminar las funciones, me parece que lo llamé unas dos veces más a saludarlo, mientras estaba todavía en la embajada del Ecuador, hasta incluso en un momento en circunstancias en que las Naciones Unidas exigían su liberación, porque el organismo asesorizado de las Naciones Unidas en temas de tortura y detenciones arbitrarias, estableció que en el caso de Julián Asáenz estábamos ante un caso de detención arbitraria y tortura, esto es, digamos, oficialmente reconocido por las Naciones Unidas, lo llamé a saludar y a decirle que me alegraba mucho por esa noticia. Sin embargo, pocos meses después, el traidor de Lenín Moreno lo entregó, es una de las acciones más vergonzosas que hemos podido apreciar en los últimos tiempos, que hemos vivido en los últimos tiempos, de un país, un gobierno democrático como Rafael Correa, que le ofreció, le otorgó asilo y le dio protección durante varios años, desde el 2012 hasta el 2017 que estuvimos en el gobierno nosotros, al año o incluso, sí, un poquito más de un año, el presidente Moreno, porque dice que se había portado mal, que cuando uno invita a alguien a la casa debe de respetar a la casa y no debe portarse mal por eso, porque no le gustó el comportamiento personal de Asáenz, lo entrega a sus perseguidores, o sea, fue una acusada terrible, lo que hizo Moreno, que fue el que facilitó esta acción, y yo pues lo llamé a saludar, a alegrarme con él de la decisión de las Naciones Unidas, lamentablemente Moreno, ni el Reino Unido, ni Suecia, ni ninguno de los países, ni Estados Unidos, por supuesto, tomaron en cuenta lo que es la Naciones Unidas, lo que demuestra a todas las claras que lamentablemente las Naciones Unidas cada vez es un organismo menos eficaz, menos importante, menos trascendente, porque solamente le obedecen las grandes potencias cuando las decisiones que las Naciones Unidas toman le benefician a ellos. Ricardo, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Hola, Tomás. Ricardo, ¿qué recordaste de esos momentos que compartiste en la Embajada, justo a Asáenz, y cuál era la importancia que tenía esa acción, digamos, humanitaria, y también en defensa, ¿no?, de la libertad de expresión, y que me imagino también, y lo meto, digamos, en la pregunta, que deben haber también sufrido presiones, ustedes, ante tamaña decisión, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, las presiones contra el gobierno del Ecuador no solo se limitaban a Inglaterra, al Reino Unido, pues, a los Estados Unidos, a Suecia, sino que también tenían un impacto, digamos, en la Unión Europea, ¿no? Además, el gobierno británico, por supuesto, congeló absolutamente las reuniones, las conversaciones, la relación con nosotros. El gobierno de los Estados Unidos permanentemente hacía notar su desagrado con el hecho de que le hubiéramos dado el asilo a Assange. Y, sin embargo, para nosotros quedaba muy claro que un gobierno tiene que actuar por principios y no por presiones. Lo digo esto porque también en otros temas, el presidente Rafael Correa fue muy claro cuando había presiones de parte de los Estados Unidos, o de sus allegados en el Ecuador, que hablaban en nombre de los Estados Unidos, que decían, pues, cosas como, por ejemplo, teníamos preferencias arancelarias de Estados Unidos, nos daban preferencias arancelarias al Ecuador, y entonces nos decían que nos querían quitar las preferencias arancelarias porque nosotros no actuábamos a lo mismo de algunos Estados Unidos a nivel internacional. Presidente Correa no solamente le dijo que se queden con sus preferencias arancelarias, sino que esos 200 millones de dólares que a nosotros nos podrían beneficiar esas preferencias arancelarias, se los donábamos al gobierno de los Estados Unidos para que le diera a sus funcionarios, especialmente los internacionales, unos cursos sobre el respeto de los derechos humanos. Así de claro eran las respuestas de Correa, o como cuando ellos tenían una base militar en el Ecuador y los allegados de Estados Unidos decían en el Ecuador, porque los gringos nunca lo dijeron directamente, pero sus allegados, sus luceros en el Ecuador decían que es el colmo cómo vamos a eliminar el funcionamiento de una base militar americana en nuestro país. El presidente Correa les dijo, está bien, no hay problema. Podrían quedarse. Si quieren tener una base militar en el Ecuador, no hay problema. Nosotros aceptamos que se queden, siempre y cuando nos permitan a nosotros, como Ecuador también, tener una base militar en Miami. Si ustedes aceptan eso, recíprocamente lo podemos hacer. O sea, las presiones pueden venir, pero cuando tienes un gobierno realmente soberano, un gobierno que tiene los principios por delante de las presiones y de las conveniencias, se actúa de esa manera. Así que nosotros actuamos en el gobierno de Rafael Correa siempre con dignidad, con soberanía, y por delante los principios. Eso es lo que lamentablemente... Así se lo respondieron, ¿no? Así respondió el imperio, ¿no? Cuando dejaron el poder. Ah, sí, ahora es claro, por supuesto. Sabíamos que el imperio no lo iba a olvidar. Y ahora, por supuesto, primero compraron a Moreno, al traidor Moreno, que realmente... Y bueno, Lazo es ya un representante directo de ellos, ¿no? Es un gringo que también habla español. Esa es la realidad. Él apenas con nuestro gobierno fue a rendir cuenta a los Estados Unidos, a pedir su apoyo para muchas cosas. Y algo que hay que decir que es importante, tal vez no. Tal vez fuera del país, de nuestro país, del Ecuador, la gente no tiene toda esta información. Pero el gobierno de Moreno actuó con el programa de Guillermo Lazo. No olvidemos que Moreno venció a Lazo en el 2017. O sea, en la segunda vuelta fueron Lazo y Moreno a la segunda vuelta. Y la campaña de Moreno era una campaña, digamos, que decía que iba a sostener la Revolución Ciudadana. Todo el gobierno de la Revolución Ciudadana lo iba a mejorar, etcétera, etcétera. Sin embargo, llegando al gobierno, lo que hizo fue traicionar. Tanto las élites ecuatorianas como el gobierno de Estados Unidos lo lograron comprar a este traidor. Y llevó adelante su ejercicio, su gobierno, fundamentalmente con el plan de gobierno de Lazo. Tanto es que Lazo lo tuvo que reconocer. En varias entrevistas le preguntaron, oiga, y usted, a la señora Lazo le preguntaba, después de haber sido derrotado, y en, digamos, a la mitad del gobierno de Moreno, ¿Usted está de acuerdo con Moreno? No, es Moreno el que está de acuerdo conmigo. Él ha tomado mi plan de gobierno y él se ha acercado a las posiciones ideológicas de la derecha. Así es que, no me diga que yo me he convertido a la izquierda, sino que Moreno se convirtió a la derecha. Esta es la realidad. Bueno, y ahora vemos lo que sucede en el Ecuador, ¿no? A través de tantos años de esta política, ¿no? Y ahora este estado de emergencia, de alerta, que anunció Lazo, digo, las protestas, que antes, en 2015, recordaban que las destacaban, ¿no? Y valoraban a los indígenas que iban a las calles, y ahora están sufriendo de eso. Claro, pues. Bueno, en aquella época, en la época de nuestro gobierno, realmente, hubo un nivel de estabilidad. Sí, hubo algunas manifestaciones también, pero una, hubo durante 10 años, además del progreso económico, equidad social, pero también hubo estabilidad política, una tremenda estabilidad social durante 10 años. Y en algún momento de movilización, claro, Lazo decía, con el movimiento indígena, vamos a derramar la última gota de sangre, imagínate un banquero, ya, ya llegó al extremo de la impudicia, digamos, y del cinismo. Voy a regar hasta la última gota de sangre, por lo indígena, y está bien, vamos a las calles, no hay más que mí. Y era cuando se aumentaba el precio de la nutella, cuando tuvimos que tomar algunas medidas por la caída de precios de petróleo, Ecuador, un país pequeño, pero exportador de petróleo, tuvimos que salvar algunas restricciones arancelarias, porque algunos bienes, que no sean indispensables, no entrar al país, no se abrazan de pago, no se afectan. Entonces, básicamente, eran movilizaciones, en algunos casos, el movimiento indígena, pero solamente en una ocasión, violenta, claro, pero breve, pero las mayores movilizaciones que teníamos, digamos, eran de la burguesía, que reclamaba porque ahora, pues, los teléfonos celulares eran más caros, porque era más caro el chocolate francés o italiano que llegaba, pero tuvimos una época de muchísima estabilidad y de progreso. Ahora, lamentablemente, tanto el gobierno de Moreno y el de Lazo aprofundizaban, aprofundizaban la pobreza. Yo diría que, a diferencia de lo que el gobierno de Estados Unidos hizo con Girard, que hablaba de armas de destrucción masiva, yo creo que el Lazo sí tiene realmente, digo entre comillas, armas de destrucción masiva. Han destrozado el Ecuador. ¿No te imaginas lo que estamos viviendo en el Ecuador? La educación, la salud, los servicios básicos, los servicios públicos en general, están destrozados. La pobreza se ha tomado a la mayor parte de la población ecuatoriana. Lo único que están viendo es cómo vender, para engrosar más su fortuna personal, están viendo cómo vender las empresas públicas, cómo vender un banco, que sus acciones son del Estado, el tercer banco más grande del país. Primero lo han destrozado en términos de utilidades para venderlo a precio de gallera enferma, como decimos en el Ecuador. Y el conjunto del servicio público, en su totalidad, está destrozado. Es decir, no hay una medicina de la más básica en los hospitales. Las escuelas no tienen ni siquiera para recibir mantenimiento mínimo. Y el pueblo, por supuesto, ha tenido que levantarse. Liderado por la Conalle, ha tenido que levantarse porque ya no se resiste. O sea, realmente, no solamente el destrozo, la destrucción del país, sino incluso la destrucción de la palabra del presidente. Ustedes no se imaginan cómo cada momento, cada día, dice una mentira, dice algo y que esto es absolutamente contrario a lo que dijo antes. O una cosa tan vergonzosa, como hace exactamente un mes, cuando el presidente dijo que había vendido el avión presidencial, que además había dicho que no lo iba a usar un minuto, un minuto. No lo usaría un minuto porque son compras que hizo el socialista de Correa, yo no me subiría a ese avión. Ha viajado todo el año en ese avión presidencial, que se llama el avión presidencial, que se usa para la presidencia. Ha viajado todo el año y después de haber dicho que nunca lo usaría. Y hace un mes dijo que ya se lo vendió al gobierno de Colombia y que no hay sobreprecio, ni hay corrupción, porque se lo vendió de gobierno a gobierno. Y ahora sí ya no va a usar el avión presidencial porque ya lo vendió. Eso dijo en la mañana. En la tarde el presidente Zulke dijo quiero dejar decir enfáticamente que Colombia no compró el avión presidencial del Ecuador, ni lo va a comprar durante mi gobierno. Esto es una cosa de todos los días. Y ahora ha decretado incluso una medida extrema que es declarar el estado de excepción en el Ecuador, pero no solamente es decretado. Tú puedes decretar un estado de excepción con ciertos cuidados. No, aquí primero, sin libertad de expresión. Esa bien clara. Está, que lo leo, se restringe la libertad del derecho a la información. Y también se establece, ya digamos amenazando con la muerte. Dice, la fuerza letal deberá utilizarse para neutralizar la actuación antijurídica violenta de los manifestantes. O sea, ya está hablando de la fuerza letal. O sea, lo dice directamente en la reacción del estado de excepción. Lo cual demuestra, por supuesto, ya una desesperación de un gobierno que realmente si hiciéramos en este momento las elecciones estaría absolutamente caído. Ricardo, te agradecemos mucho realmente este contacto y estas palabras para Radio Rebelde de Argentina. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto de saludarlos y estoy a las órdenes siempre. Saludos al pueblo argentino.